La mañana de este martes los Pumas de Universidad se reportaron para el inicio de la pretemporada, en donde solo estuvieron presentes cuatro porteros y el técnico Juan Francisco Palencia. En un reporte en ESPN Radio Fórmula, se informó que será este miércoles cuando el plantel completo se presente para exámenes médicos, eso incluirá a los jugadores que han repatriado para la Liga MX, como Chou Friguerrón y Mauro Formica. Palencia explicó cómo espera que cambie el cuadro azul y oro luego de la salida de jugadores insignia como Daario Uberón y Picolín Palacios. Nosotros estamos adelantando un poco con los porteros los entrenamientos, para que estén en forma técnico y táctica conmigo ahora, mañana se presenta todo el grueso del plantel a hacer los exámenes médicos, a partir del viernes empezaremos a hacerlo técnico-táctico, con la reintegración de la forma física, indicó. Dijo que Pumas no es un equipo que derroche dinero en buscar en refuerzos, pero sí en puntuales que sabemos que nos puede ayudar con el equipo, hay procesos en los que mucha gente ya estaba limitando una posibilidad para la cantera, de subir y seguir los lineamientos, y lo que nosotros siempre hemos tratado de seguir. El viernes, los Pumas se van a Acapulco para poner a todos sus jugadores en la misma sintonía física. Asimismo, se informó que este miércoles Darío Uberón dará una conferencia de prensa para despedirse del plantel universitario.